¿Qué estás oyendo? Ah, ah, viva en ti, el chimento de la manía. Eh, 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 ¿qué haces? Es un poco de limón. Ah, 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 ¿es tú? Sí, ah, ah. Temas románticos. Ah, ah, eh, te enamoraste de la princesa. Ah, es, es como un chorro, una criatura de otro universo. Eh, tienes que salir más. Estás sola en el mundo. Quiero apoyarla, necesito cuidarla. Estás enamorada. ¿Una cerveza? No, en mi cuerpo se te va. Ahora es un parque de diversiones. No, 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 en mi cuerpo. Calle, díaz, díaz, ¿así? ¿Cuál es? La ocho. Gente, no puedo sonreír. Yo sé. Eh, déjame seguirte. Me encanta esta canción. Y no puedo sonreír. Ni llorar. No tengo los conductos. Ojalá papá estuviera aquí. Eso habría que decir. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!